El caso del jacuzzi rojo y el arcón de los recuerdos, por un servidor, Marcelo Di Marco. Desde el roof de su penthouse de Puerto Madero, loft de 250 metros cuadrados, irónica vista al puente de la mujer, con una taza de café en una mano y el iPhone 12 que se trajo de Monterrey en la otra, él revisaba sus notificaciones de Facebook. Y estaba por dejar de lado tantas boludeces sin sentido para entrar a elegir alguna comedia livianita en Netflix cuando a su pulgar dio con una imagen muy impactante. Bueno, muy impactante para él, que desde la semana pasada andaba bastante evocativo. Y la imagen, al verla detenidamente y al leer los disortográficos textos que la acompañaban, le trajo una infinidad de recuerdos de hacía casi 15 años, de la época en que había empezado a levantar cabeza. Y sobre todo los recuerdos se le dispararon, porque la imagen en cuestión llevaba el siguiente epígrafe. Esto te hará recordar a algún ser querido. ¿Quién la usó? El arcón de los recuerdos. Así se llamaba el sitio que alguien entre la multitud de pelotudos ociosos había compartido. En cuanto a la imagen, bien hiperrealista, era inequívoca, contundente. Unos dedos en pinza insertaban en una maquinita de afeitar una clásica Gillette Blue Blade. 14 likes tenía hasta el momento, además de 9 comentarios, entre ellos mi querido Nono Marco, mi padre la usaba, todavía se vende, mi papá, mi querido padre estés donde estés, te llevo en corazón, amén. Y entonces el sonrío tuvo una inspiración súbita. Dejó la taza de café sobre la mesa de arrimo, el sol que moría en la ciudad puso un brillo rojo en la cerámica blanca, y creó un perfil con el nombre Camilo Canegato, y redactó su comentario. Mi mujer, dueña de un laboratorio que le había dejado su ex, la usó una vez sola. Fue su última decisión. Era absurdamente rica, más rica que Menem y Angelo juntos, pongamos por caso, pero se decidió usarla cuando ya no pudo soportar las mil y una humillaciones e infidelidades a que yo la venía sometiendo durante tres años enteros, para inducirla a hacer lo que finalmente hizo. El único consuelo que tenía la pobre era el de masturbarse apasionadamente en el jacuzzi, al borde del cual yo siempre le dejaba como al descuido la gilet. Ni pensar que podría haber sido el autor de cuentos y novelas policiales que siempre quise ser, si aquella me hubiese alentado, si tácitamente no me hubiese convencido de que era preferible esperar, paciente y al acecho, y soñando con mi actual vida de heredero, cagadoñita, su última decisión. Revisó el texto, le agregó una letra T a Gillet y dio enter. Se divertía con el aluvión de comentarios y emoticones que iban entrando. Invariablemente caritas de culo y acusaciones de ser un tipo de mal gusto, un enfermo, un pene, un machista, y hasta hubo un fumado violento de género. Repasó su post y se dijo que tan mal escrito no estaba. Eso sí, no era para nada imaginativo. Bueno, este cuento, vaya a saber quién me lo inspiró, pero indudablemente sí sé quién me lo inspiró. Esta imagen yo la había visto, la había visto ahí, pero al margen de dónde salen los cuentos, que vais a saber dónde uno los tiene en el rincón más oculto del sótano de su cabeza. Acá hay una cuestión que es realmente interesante. Me acuerdo que estábamos almorzando con mi gran amigo y colega Pablo Di Marco, y fue en la cantina de Palermo, si no me equivoco, un lugar al que solemos, solíamos, ahora vamos a volver cuando se solucione del todo el tema de la pandemia. La cuestión es que Pablo, hablando de este cuento, me decía, yo cuando leí cierta zona del cuento, del comienzo, dije, este guacho se va a salir con algo raro. Yo le voy a decir una cosa, Pablo tenía razón, como excelente lector que es, tenía toda la razón. Pero yo les voy a pedir a ustedes que piensen en todo lo que sabemos acerca de los indicios, todo lo que el autor va poniendo de manera tal de poder hacer que al final del cuento, todos esos indicios empiecen a trabajar como en su cabeza, digamos, como toda una preparación, uno admite que ha sido preparado sin darse cuenta por el autor, poniendo sabiamente aquí haya ciertos indicios, poniendo informaciones que después van a estallar en el cuento, sobre todo en el final, como para decir, bueno, acá estamos completando algo que articulaba desde los cimientos hasta la culminación del edificio, que es el cuento. Pablo Dimarco se dio cuenta de que en el comienzo del cuento yo había puesto un indicio, no sabía el que era, porque esa es justamente la gracia de los indicios, como bien decía Liana Hecker, nos dijo una vez, una cosa son los indicios y otra cosa los clarinetazos, un trompetazo que están anunciando, porque vos de esa manera estás, digamos, previendo el final sin que el autor quiera, vos como lector estás adivinando para dónde iba el autor. Pero Pablo me dijo algo raro vi, y después me di cuenta, y me dijo, qué guacho que sos, me dijo así, pero en nuestro país eso significa huérfano, pero nada que ver, es una especie de insulto cariñoso que es más bien ponderativo que otra cosa, eso ya viene, dicho de paso, ya viene del Quijote, en un momento que don Quijote no se puede explicar por qué le dicen que tal o cual es un hijo de puta, y Sancho le dice, pero no, mi señor, no es un insulto eso, miren ustedes, ya estábamos desde el siglo XVI con esta expresión, no ve usted, mi señor, que cuando un torero se manda una Verónica, un Lance, muy, muy apasionante, la gente dice, qué bien que hay de puta, qué bien que lo ha hecho, es un sentido ponderativo eso, que guacho que sos. Así que yo le voy a proponer una cosa, pongan la pausa, como hacíamos antes cuando empezamos con este canal, hace ya ocho años, en marzo vamos a cumplir ocho años, pongan la pausa y díganme ustedes a ver si, rebominando un poco el primer párrafo del cuento, por ahí está, no quiero darle muchas más pistas, a ver si encuentran cuál era esa, digamos, pista, ese indicio solapado, como todo indicio, valga la redundancia, que nos va a llevar hacia el final del cuento. Decía Stephen King que los indicios tienen que estar lo más posible puestos, lo más cerca del título, posiblemente cerca del título, y eso es un poco lo que está pasando en este indicio, que ustedes después de hacer la pausa me van a decir cuál era. Así que bueno, volvieron de la pausa, volvieron de la pausa, sí, miren, el que dijo que el indicio era desde el roof de su penja o de Puerto Madero, los de 250 metros cuadrados, irónica vista al puente de la mujer, bueno, esa irónica vista al puente de la mujer fue lo que mi amigo Pablo Dimarco, cuando estaba leyendo 25 noches de insomnio, que según él, como dice acá, dice, se la juzgará 25 noches de insomnio, tal vez como la obra narrativa más politicamente incorrecta de la literatura argentina de principios del siglo, bueno, muchas gracias Pablo por el concepto, ¿qué fue lo que lo hizo llevar a decir qué guacho que sos? Yo me di cuenta de que algo acá estaba por venir, bueno, fantástico, esa irónica, como dice acá, irónica vista al puente de la mujer, el adjetivo no dice vista al puente de la mujer, el loft en donde estaba este platudo que había heredado la platita de la herencia de la mujer por haberle inducido un crimen espantoso, que acá se pena solamente con dos años de cárcel, instigación al suicidio, cuando le dejan a Jill en el sauna, etcétera, etcétera, y para divertirse el tipo, por supuesto, cuenta una historia que es la historia verdadera, por eso dice, era poco imaginativo, y la gente le cae con todo, machista, le dicen de todo, pero era la realidad, el tipo pensaba que estaba haciendo un chiste de mal gusto, cuando en realidad estaba contando la verdad, así había sido, entonces, si yo digo en el cuento solamente con vista al puente de la mujer, un puente de la mujer para los extranjeros es una defesio que cruza el río de la plata en un tramo en la zona de Puerto Madero, una porquería, no sé por qué le pusieron a puente de la mujer, será para homenajear con eso a la mujer, cuando en realidad es un mamarracho, la mujer merece algo más que eso, así que bueno, la cuestión es que ese irónica, como les decía, irónico, irónica vista al puente de la mujer, ya está planteando algo distinto en la cabeza del lector, no es lo que voy a decir vista al puente de la mujer, que irónica vista al puente de la mujer, eso, señores, se llama indicio, y los narradores tenemos que estar muy pero muy entrenados para ver cuándo un indicio funciona y cuándo un indicio no funciona, ¿cuándo no funciona un indicio? Bueno, cuando estamos, digamos, en presencia de un clarinetazo, como decía Liliana, de un trompetazo, ahí es donde las cosas no funcionan, porque uno puede llegar a descubrir el final del cuento, pero esto te lleva a un lugar medio raro, uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué irónica? ¿Por qué dice irónica? Irónica, viste, y claro, porque un tipo, digamos, que, bueno, no lo necesito ni explicar, ¿no? Señores, coméntenlo, compartanla y queden si les gustó, y suscríbanse a este canal que tanto está haciendo por el estilo de todos ustedes. Y una cosa muy importante, estoy abriendo un nuevo grupo de escritura y ya no puedo más, ¿eh? Ya estoy dando en lista de espera autores individuales, la verdad que ya, gracias a Dios, estamos trabajando muchísimo, muchísimo con Nomi, y creo, digamos, que este va a ser el último taller, ya nueve talleres en la semana para el tipo, es bastante, ¿no? Así que, quedan solamente dos, doce, una, dos, dos vacantes, así que escríbanme a esta dirección que está acá, esta que está acá, y directamente se contactan conmigo y hacen uso de esas dos vacantes que quedan. Aprovechenlo, la gente que está en el taller está maravillada de cómo se van notando sus progresos, ¿eh? Así que, bueno, los espero. Un abrazo para todos. Chau. 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 Chau.